Cómo ha cambiado mi pueblo, mi pueblo ya no es el mismo De aquel pueblo tan hermoso, al de hoy hay un abismo Ya no hay mujer con reboso, ya no hay hombres campesinos Ya el cántaro no va al pozo, lo rompió el industrialismo Ya se contaminó el agua, de las acequias y ríos Ya se secó un ojo de agua, ya cerraron el molino Ya la mujer no usen aguas, ni el hombre calzón de indio Ya la mujer no usen habla, ni el hombre su civismo Ya las casitas de adobe, están desapareciendo Atotonilco, significado, lugar de aguas termales La llegada de los conquistadores al imperio Chichimeca Desde las ruinas de Tenochtitlán, la capital azteca, caída en poder de los españoles El 13 de agosto de 1521, hombres vestidos de hierro, como los vencedores de los aztecas Empezaron a llegar hasta las tierras del señor Tarasco, llamado Casonce Cuentan que eran unos hombres blancos, barbados y vestidos de fierro En su llegada, procedieron al saqueo minucioso de los palacios del rey Casonce Continuando su camino, se dirigieron hacia la nueva Galicia Tendrían que cruzar por este punto, hoy llamado Atotonilco Donde radicaban las tribus chichimecas, las cuales les hicieron frente Cuentan historiadores, que eran tribus tan hábiles con los arcos y flechas Que los españoles solo escuchaban el zumbido de las flechas Se escuchaban gritos de terror, lanzas, rocas Mientras caían uno a uno, sin poder ver al enemigo Ya que eran tan ágiles, que se perdían entre la maleza y matorrales Fue una feroz batalla, donde tuvieron que retroceder El día de hoy compañeros, buenos días Antes que nada, el día de hoy, vamos a buscar indicios de esta terrible batalla Así es que comenzamos compañeros, vamos a ver que encontramos Comenzamos Continuamos compañeros, vean nada más que chulada de río compañeros Hasta para dormirse uno aquí a gusto compañeros Vean, todo este río continúa, está larguísimo señores Pero vean el paisaje, fresco, no hay mucha contaminación Chequen nada más compañeros Les comento, miren Aquí en estas piedras Por ejemplo, como en esta piedra Aquí lavaban las señoras de antes Hace muchos años, tenía muchos que no venía Brotaba el agua de por aquí Corría, aquí está el rastro del arroyito Corría por aquí Y daba hacia el río Las mujeres aquí ponían su piedra Y se ponían a lavar Vean nada más para allá como continúa Este río está larguísimo Una naturaleza impresionante compañeros Es un verdadero tesoro Vean para arriba, está tapado con el follaje Ni los rayos del sol pegan Les voy a enfocar un poquito más para allá A lo más lejos Para que vean compañeros Vean que hermosura compañeros Árboles grandísimos De ancho de 3-4 metros Antiguísimos compañeros Pero chequen este panorama Esto no lo cambio por nada mis compañeros Continuamos en el primer tono Y se los comparto Y continuamos compañeros Vamos a intentar un cruce medio peligroso Pero Todo sea por el amor al arte compañeros Metal Vean esta hermosura compañeros No lo cambio por nada Vamos a la aventura compañeros Continuamos compañeros No pasamos de caernos Y mojarnos un poco Pero Ahí vamos compañeros Ahí vamos Ahí vamos Bien Lo logramos Cruzamos compañeros Por ahí Chequen Cruzamos este río Vamos a ver Que logramos descubrir Por acá Por estos rumbos Este río Pudo haber arrastrado Muchísimas cosas Muchísimas piezas Continuamos compañeros Ya en el En el siguiente tonito Se los muestro Pero los dejo con esta chulada compañeros Vuelvo a decir Esta chulada no la cambio por nada compañeros Esto es disfrutar la vida Y vivirla al máximo No estar encerrados en la ciudad Con el humo Con el estrés Esta es una chulada compañeros Se los recomiendo A los que van comenzando Disfruten al máximo Sus prospecciones compañeros Continuamos Seguimos Seguimos compañeros Nos retiramos un poquito del río Vean toda esa arboleda Que ven ahí Toda esa línea Es el río Que corre por donde vamos ahorita Entonces nos subimos aquí A un lado del río Empezamos a encontrar Tepalcate compañeros Chequenlo más Aquí me encontré una chulada Pero chequen Empecé a ver Todos estos pedazos De Tepalcate Vean Aquí hay más pedazos Parecen indígenas Aquí hay otros pedacitos Hay bastante Tepalcate Pero vean la chulada Que me acabo de encontrar Aquí compañeros Hermosura compañeros Miren lo más Aquí está otro pedacito Tepalcate Miren Pero esto no es lo más interesante Miren Esta chulada Miren Esta preciosura Esta Ay miren Todavía tiene su rastro De tierra Vean lo que me acaban De obsequiar Aquí compañeros Vean lo más Que chulada Una punta Blanca Estas eran las flechas De nuestros antepasados Compañeros Estas eran sus armas Para la cacería Para la batalla Ya que antes No existía el metal Chulada Compañeros Vean Vean Que hermosura Compañeros Chulada De pieza Esta no se encuentra Con los detectores Compañeros Estás a la suerte Estando en el punto Correcto Ya que aquí Al parecer Tepalcate Es prehispánico Es indígena Pues compañeros Pero vean Que chulada De punta de flecha Vean Aquí tiene el agarre Donde se amarraba Con la vara Para la cacería O para la guerra Compañeros Chulada Compañeros Vean Cerca de estas Hermosas peñas En esta gavera Se las dejo aquí Para que la vean bien Compañeros Miren Miren Que chulada Compañeros Gracias a Dios Compañeros Continuamos En la próxima piecita Que salga Compañeros Se las comparto Parece que está Buen lugar Tal vez no haya Muchas cosas Este Muy Actuales Pero indígenas Ya aquí está La buena señal Compañeros Continuamos Compañeros Vamos a echarle Todos los kilos Compañeros Chequen Ahí está el río Donde vamos ahorita Continuamos Compañeros Adelante Aquí Continuamos Compañeros Miren Cerca de este Hermoso río Aquí me da Un tonito Está medio Saltón 30 40 Está medio Saltón Pero hay pocos Tonos Y aquí vamos a darle A todo lo que Lo que nos dé Tono Compañeros Ya que hay pocos Tonos No está muy Contaminada la zona Vamos a darle A todo Compañeros Vamos a darle A todo Compañeritos Parece ser que ya salió La piecita Compañeros Parece ser que ya salió La piezookis Vamos a ver Compañeros Vamos a ver Por aquí está Excelente Compañeros Aquí está la pieza Compañeros Aquí está la piecita Vamos a ver Que es Compañeros Ah caray Parece una bellota Compañeros Ya está un poquito Dañadita de aquí Pero vean Que chulada Compañeros Chulada Dijera el compadito Vean Es una linda Mancuernilla En forma como De bellota De nuez Esta es antigua Compañeros Es muy antigua Vean Que chulada Compañeros Si es una Mancuernilla Compañeros Una mancuernilla Con forma de bellota Que chulada Miren Parece de bronce Imagínense Como brillaba En aquellos tiempos Cuando las personas Las traían En las mangas Esta era una chulada Una verdadera Reliquia Compañeros Pues ahí van saliendo Las piezas Miren compañeros Ahí está Esta chulada Dada Miren Chulada Dada Compañeros Bendiciones Para todos Continuamos Compañeros Siguen saliendo Las piecitas Aquí compañeros Parece que el lugar Va a estar bueno Vamos a seguir Terqueándole A ver que más Podemos recuperar Compañeros Lo dejo Con esta pieza Miren Chulada De mancuernilla Compañeros Vamos a seguirle Compañeros Vamos Aquí continuamos Compañeros Compañeritos Sigue saliendo Más tepalcate Este tepalcate Parece prehispánico Compañeros Hay mucho tepalcate Por aquí Por esta zona Aquí me detuve Porque a lo lejos Alcancé a ver Estas Estas cositas Compañeros Miren Aquí voy a dejar El aparatito Aquí está Otro pedazo De tepalcate Indígena Aquí está Otro pedazo Compañeros Hay bastante Tepalcate Miren Miren compañeros Bastante Tepalcate Pero aquí Ven la chulada Que acabo de encontrar Compañeros Ya la alcanzaron A ver Ven lo que yo estoy Viendo compañeros Ay 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 Ven nomás Chulada Compañeros Vamos a ver Vamos a ver Ay 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 Hasta la manita Me tiembla Compañeros Miren nomás Que chulada Chuladota Compañeros Miren Chulada Dada De pieza Esta Compañeros Es de collar Es indígena Chequen la curva Creo que la hacían De hueso Compañeros No sé De que animal O de persona Como perforaban No lo sé Compañeros Pero vean La chulada De cuentota Aquí está bueno Hasta para escarbar Un poco Sin dañar Estas plantitas Pues de agave Respetando Para ver Si salieran más O solamente Que sería deslave Porque por aquí Se ve un pequeño Deslave Que en las aguas Se hace Pero vean Que chulada Compañeros Vean Que chulada De pieza Hoy Nuestros antepasados Nos están Bendiciendo Con muchas piezas De estas Bueno Ya van dos La punta De flecha Y esta Vean Que chulada Compañeros Parece ser Que hubo Asentamiento Aquí Indígena Prehispánico Me imagino Que bajaban Al agua Al río Porque este río Traía su agua Muy limpia En aquel tiempo Entonces por aquí Debió haber habido Algún asentamiento Compañeros Debe haber Muchísimas Más piezas Compañeros Chequen El tepalcatal Que hay por donde quiera Todo este tepalcate Es indígena Compañeros Los dejo Con esta hermosa Cuenta Miren Continuamos Compañeros Seguimos arrasando Compañeros Gracias Continuamos Pues ahí quedó Compañeros Ahí quedó Los dejo Con esta bonita Postal Chequen Nada más Que chulada Ya regresamos Nos fue muy bien Compañeros Una mancuernilla Muy bonita Y dos piecitas Indígenas De lujo Una punta De flecha Blanca Muy raras Muy escasas Y una cuenta De collar También Blanca Ahora vamos A buscar Por donde regresarnos Compañeros Ya que tenemos Que cruzar Este rillito Como a un inicio Compañeros Entonces Estamos viendo A ver por donde Ya no recuerdo Por donde Crucé Compañeros Es lo que necesito Ver Tenemos que cruzar Para allá Para aquel Tenemos que cruzar Para allá Para aquel lado Entonces Que anda El simplex Que no se raja Compañeros Aquí anda Y entonces Vamos a ver Por donde cruzamos Compañeros Ahí si me caigo No se vayan No se vayan A reír De mi Compañeros Porque Chequen No esta tan facil El cruce Por aqui Compañeros Las piedras A veces Estan flojas Muy resbalosas Pero ahí la llevamos Compañeros Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya estamos A medio río Compañeros Ya vamos Más para allá Que para acá Compañeros Ahí la llevamos Ya nada más Saltar aquella piedra Y lo logramos Ahí está Compañeros Logramos cruzar Chequen Nada más Pues aprovecho Para mandarle saludos Al buen Félix Detectando con lobos Al amigo Ventura Este A los amigos De Ayotlán Juan Javier Chuy Félix A los amigos De Atotonilco Toño Loncho Cherques Bofo Abel Al amigo José Luis Que hoy no pudo Acompañarme Al amigo Cristian Pues saludos Para todos los Suscriptores Cuervo Detector Para el amigo Amiga de Tepa Scorpio Para todos los Suscriptores Si les gustó El contenido No olviden Suscribirse Bienvenidos sean Al canal Y dejar su buen Like Compañeros Esto lo hago Con mucho cariño Para todos Ustedes Para que chequen Los hermosos Panoramas De los Altos De Jalisco Compañeros Pues ahí quedó Nos despedimos Y nos vemos En la próxima Compañeros Los deje con esta Hermosa Vista Compañeros Que tranquilidad Que tranquilidad Escuchen Que chulada Compañeros Adios Compañeros Bendiciones Nos vemos En la próxima aventura Saludos De su amigo A toto Detector